El día de hoy mi sobrino y yo no tenemos nada que hacer Así que conseguimos unos petardos mexicanos Este se llama R15 Porque suena similar a un R15 Y este se llama Hulk Aquí tenemos una piñata Es de De barro Y pues vamos a llantar a romperlo Aquí Spiderman nos va a ayudar A explotar el cohete Para ver que es lo que le pasa a la piñata Si no se rompe con el R15 Pues nos vemos en la parte 2 con el Hulk La estrelló tantito Bueno pues si, 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 si la estrelló Si definitivamente está rota Pero así como que no se ve mucho la destrucción Así que vamos a utilizar otro A ver Spiderman Francamente no, no, no me convence Y estoy seguro que a ustedes tampoco les convence Así que vamos con la artillería pesada Spiderman Hulk Cuidado porque esta cosa si suena Sobre ese Spiderman Ande el Spiderman Tiene mucha mecha Corre el Spiderman No pues yo creo que Yo creo que el Hulk Si Si funcionó Definitivamente creo que el Hulk Pudo destruir la piñata Bueno pues espero les haya gustado el video Y Gracias Spiderman Que fue el que nos estuvo poniendo los cohetes Temió por su vida Pensó que se iba a morir con el Spiderman Y pues nos vemos en la próxima